hola a todos y bienvenidos allá su render ya saben este canal de youtube donde hacemos gameplays de videojuegos normalmente de aventuras gráficas y que la característica es que suelen estar todos en un solo vídeo con capítulos etcétera por muy largos que sean también hacemos un vídeo semanal donde hablamos de historia de algunos videojuegos y como han visto en el título del vídeo hoy vamos a hablar de la historia de la saga de juegos de broken sword y después de hablar un poco de los juegos les voy a enseñar la biografía de los dos personajes una biografía como si hubieran existido realmente la biografía de george stovart y de nicole collar vamos a ver todo esto bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues como saben broken sword una serie de aventuras gráficas que está creada por el diseñador de videojuegos charles cecil de revolution software y gira en torno a las aventuras de george stovart y nicole collar y sus búsquedas a lo largo de varios países partiendo de la historia y la mitología los dos primeros juegos se basaban en la clásica interfaz de point and click que son gráficos realizados a mano mientras que las dos últimas entregas fueron en formato 3d el primero se llamó broken sword la leyenda de los templarios y es de 1996 a cargo de bidding interactive y revolution software la historia comienza con la presentación de george stovart un turista estadounidense que se ve interrumpida sus vacaciones en parís por una explosión en un café a partir de este momento el protagonista en compañía de una periodista llamada nicole collar iniciará una investigación llena de conspiraciones cultos y asesinatos en torno a la leyenda de los caballeros templarios esto les llevará a visitar diversas ciudades y países como parís irlanda siria españa y escocia el videojuego se realizó en 2d con gráficos y animaciones de alta calidad y contó con banda sonora y voces para los personajes la cual fue un éxito comercial y de crítica y está considerado como uno de los mejores videojuegos dentro del género además de la versión de pc el videojuego se adaptó a plataformas como playstation y os android años después y gameboy advance tenemos luego el juego este mismo lo mejoraron años después y sacaron el broken sword shadow of the templars director scott entonces era una mejora con una historia un poco más extensa y con una mayor participación de nicole colar en concreto la aventura comienza con ella en vez de como aparece en la primera versión se han suprimido algunas secuencias de vídeo al tiempo que se añade interactividad con algunos objetos y el actor de doblaje del personaje de george stovart también se ha cambiado después tenemos broken sword 2 las fuerzas del mal que fue de 1997 y digamos que aquí en el título hay una pequeña controversia porque en castellano se llama así las fuerzas del mal y en inglés se llamó the smoking mirror el espejo humeante en referencia a tecatlipoca espejo negro que humea o espejo humeante la historia versa sobre un culto a un dios maya en conjunto con una conspiración en torno a un próximo eclipse y causar la destrucción del mundo para evitarlo george y nicole van a encontrar tres piedras mágicas de origen maya para encerrar para siempre a este dios como novedad en esta segunda parte el jugador toma el control de los dos personajes dependiendo de la escena otros cambios son la posición del inventario los iconos y los gráficos se mantienen en la línea de su predecesor y al igual que le pasó a la primera parte la segunda también fue mejorada con los años y sacar una versión que se llamó broken sword 2 remaster donde hacen nuevas mejoras en gráficos etcétera bien la tercera entrega es broken sword 3 el sueño del dragón y fue publicada en octubre de 2003 por thq en europa y por the adventure company en eeuu con el nombre de broken sword 3 de sleeping dragon en esta ocasión el juego fue diseñado completamente en 3d ofreciendo un control total sobre el personaje en tercera persona de nuevo la historia se centra en los caballeros templarios llevando a los protagonistas a glastonbury parís el cairo praga y el congo al contrario de sus predecesores en este juego el point and click queda descartado y se maneja exclusivamente con el teclado el desarrollo de la historia comienza cuando un científico que vive en el congo contrata a los servicios como abogado de jorge stovart para poder hacer una patente de una máquina creadora de energía bien la cuarta parte fue broken sword 4 el ángel de la muerte juego que como tuvieron los anteriores bastante éxito pues fue anunciado para en 2005 pero hasta el año siguiente no apareció y como la versión para pc de broken sword concentró la mayor parte de las ventas no se adaptó para consolas de videojuegos llegó a europa el 8 de septiembre de 2006 debido a motivos económicos no llegó a doblarse al español aunque se puso en marcha una recogida de firmas para que th q rectificase el juego desde antes de su lanzamiento apuntaba a maneras grandes gráficos una gran historia basada esta vez en un arma poderosa relacionado con el personaje bíblico de moisés y la relación de amor entre ellos y nico para colmo en estado en esta entrega parece un importante personaje en la bella anamaría que provoca más de una situación de celos a nicole pero sobre todo el tema es que posee un manuscrito con el que se puede encontrar la poderosa arma en esta aventura george viaja y viajar a nueva york estambul roma arizona y esta cuarta entrega dividió a los seguidores de la saga por no incluir el doblaje al español y porque pero si tenía los subtítulos en castellano y la última versión no sé si habrá alguna más en algún momento pero salió en 2013 en broken sword 5 la maldición de la serpiente el juego vuelve a recuperar el aspecto de dibujos animados de las primeras entregas aunque ha adaptado a los tiempos de hoy en día con unos personajes 3d pero renderizados en un fondo 2d imitando a las entregas primeras broken sword de server curse fue dirigido por charge city el equipo original que se encargó de la serie de las primeras entregas su historia comienza cuando una misteriosa pintura es robada a mano armada en una galería de parís y yo cínico se encuentran por casualidad investigando juntos desde parís a londres y finalmente a cataluña su camino se convierte en una carrera contra el tiempo a medida que las fuerzas oscuras del pasado despiertan de su sueño además aparecen algunos antiguos personajes de broken sword y otros nuevos que se encuentran con george y nico y como última curiosidad hubo un broken sword 2.5 que tras la desilusión que se llevaron algunos fanáticos con broken sword 3 y su entorno 3d y la eliminación del point and click decidieron unirse en un proyecto llamado main factory con el que crearon un juego sin ánimo de lucro ya que legalmente no pueden sacar beneficios con él volviendo al 2d clásico y a la jugabilidad de las primeras versiones esta vez sin versión desarrollada por aficionados alemanes fue lanzada el 28 de septiembre de 2008 en inglés y alemán y la cual todavía a día de hoy se puede descargar en la web oficial broken sword 25 puntocom además en la misma página web se puede encontrar un parche con varios idiomas bien jorge stoban nació en 1968 en indajo estados unidos y es el personaje principal de la serie de juegos de aventuras broken sword de la casa revolution software jorge vive en la ciudad de nueva york y trabaja como gestor de fianzas es abogado de patentes de profesión y aunque lucha por encontrar trabajo dentro de una industria muy competitiva le gusta viajar y le fascina la historia se estima que jorge tiene 28 años de edad a partir de broken sword 4 y su aspecto característico consiste en cabello rubio cortado y en la parte delantera más corto pero un poco más largo por detrás lleva normalmente jeans y una chaqueta azul verdosa sobre una camiseta blanca poco se sabe sobre la vida privada de jorge por las conversaciones a lo largo de la serie sabemos que es graduado en derecho que estudió en la universidad de california y que ha trabajado sobre todo en california en el bufete de abogados de su padre y en la ciudad de nueva york como hemos dicho el gestor de fianzas es hijo único y su padre falleció entre los dos primeros aventuras entre 1996 y 1997 tiene una perspectiva muy sarcástica de la vida con un ingenio seco y un enfoque casual de las cosas que lo rodean esto le sirve bien en momentos de crisis ya que puede pensar rápido y no entra en pánico en cuanto a su personalidad jorge es una persona amigable y positiva que siempre trata de verlo bueno en cualquier situación aunque de buen carácter y honesto le podríamos considerar también un poco entrometido de niño era muy sensible hasta el punto de tener miedo del cocodrilo de peter pan y del alma de la malvada reina de blancanieves hasta el punto de que su madre lo sacó del cine tiene un amor por los piratas y una fuerte aversión por los payasos y los mismos estar involucrado en la ley significa que tiene un alto sentido de la justicia en este aspecto de su carácter lo que le impulsa a buscar lo que ha pasado en los eventos de la sombra de los templarios y hablará con cualquiera y presionará los asuntos hasta que no quede nada por presionar esto le meterán problemas en muchas ocasiones jorge elige usar su ingenio y su labia para sacarlo de problemas en lugar de sus puños jorge es capaz de leer latín y tiene una memoria fotográfica a lo largo de sus aventuras se ha hecho pasar por un detective de la policía y también por doctor además digamos que ha sido arrestado al menos dos veces y ha sido casi asesinado al menos 12 un hecho que no tiene miedo de mencionar en conversaciones jorge afirma que podría escribir un libro entero sobre puertas secretas refiriéndose al hecho de que ha resuelto numerosos rompecabezas para abrir mecanismos de puertas ocultas tanto antiguos como modernos a pesar de de sus muchas experiencias con lo sobrenatural mágico y oculto jorge sigue siendo muy escéptico sobre mucho sobre todo de lo que presencia aunque contrariamente a la creencia popular no no es ateo sin embargo su falta de creencias expresa causas de mucho disgusto de su tío que era un sacerdote cristiano george ha hecho varios conocidos en diferentes países que puede considerar como amigos esto incluye a la pareja estadounidense peli y duane henderson que viajan regularmente duane era un agente supuestamente encubierto para un departamento de la cia y el gendarme que aparece en el primer juego a quien george conoce dos veces pero digamos que lo ve dos veces primero en brokens war 1 en el café de monfason y luego en brokens war 2 durante su retiro forzas forzoso tiene intereses a amorosos nicole collar una foto periodista independiente francesa que conoce a george poco después del bombardeo de la primera aventura ella y george comparten una relación íntima que comienza a decaer en algún momento entre la segunda y la tercera entrega eventualmente la relación de nico y george es irreparable george regresa a los eeuu y tanto él como nico regresan a la vida normal finalmente aparecen de nuevo en la aventura de la maldición de la serpiente también anamaría presa una misteriosa mujer que aparece en la oficina de george con un manuscrito durante la cuarta aventura ella rápidamente se convierta en el nuevo interés amoroso llenando el hueco que dejó nico y dándole a george la oportunidad de hacer una vez más algo extravagante además de darle a nico a alguien de quien estar celoso tiene algunos enemigos sobre todo en el primer juego pues la secta neo de los caballeros templarios con quien se encuentra más de una vez ha luchado en oposición a un varón de la droga un dios azteca y también con pequeñas comunidades dentro de la iglesia católica romana el emersi social de george es andré lo vino un estudioso de la historia francesa quien nico conoce desde la universidad y a que al menos en las dos primeras entregas se considera un competidor por los afectos de nico andré ejecuta una base de datos de historia en línea que george está bloqueado para ver aunque george logra hackear el sitio web y acceder a la información de todos modos si nos basamos en los juegos digamos en la primera entrega george es un individuo promedio amigable y algo ruidoso que se toma unas vacaciones en parís y que coincide con la explosión del café de la chandelverte y george aparece en la acera debido a la explosión digamos que empieza una aventura cruzando un continente robando artefactos de valor incalculable y es cuando ellos se enamora de nico colar juntos este equipo imbatible tiene como objetivo descubrir la conspiración detrás de la sombra de los templarios si pasamos a la segunda entrega broken es world 2 un año más tarde george esto va regresa a parís después de irse para atender a su padre que estaba moribundo en aidajo parís ha cambiado nico está desaparecido y george es más cínico está desesperado por encontrar a nico george es una vez más amigable y algo ruidoso aunque esta vez el peligro en el que se estaba metiendo es bastante claro a diferencia de la sombra de los templarios este peligro viene en forma de un antiguo mal que emana del espejo humeante ubicado en algún lugar de américa central pero esta amenaza no está esperando a que george y nico lleguen a él tercera entrega broken es world el dragón dormido en algún momento a principio de la década de los 2000 george ha regresado a su vida lejos de parís ya no está interesado en gestionar fianzas y gana dinero trabajando para una oficina de patentes es llamado una zona remota del congo para supervisar la firma de una patente donde es recibido con el brutal asesinato del hombre que se supone que debía conocer varias pistas yacen alrededor de la oficina del hombre que llevan a george a otra aventura en la que se cruzara con nico una vez más la confrontación final con un enemigo desata el poder del dragón durmiente que tanto george como nico tienen que detener antes de que su poder consuma el mundo la cuarta entrega sería broken es war el ángel de la muerte y los eventos tienen lugar alrededor de dos o tres años después de la aventura anterior george y nico ya no son una pareja y todavía george ha vuelto ahora ha vuelto a eeuu está avanzado como oficial de patentes su vida se está paralizando lentamente y una noche es recibido en su oficina por una mujer desconocida ana maría que le presenta un manuscrito a george una vez más george se ve envuelto en otra aventura del gato y el ratón que abarca todo el mundo esta vez concerniente a la iglesia católica y la última entrega que sería la de broken es war 5 la maldición de la serpiente y durante los eventos de esta aventura george ahora trabaja como asesor de seguros de arte para la exposición de arte en lille ser bleu conoce a mí aparece nico por casualidad allí quien está haciendo una historia para su periódico y su reunión es interrumpida por un robo que resultó en la muerte del galerista del robo de la pintura yo os he llamado más tarde por su jefe el señor rickenbacker quien amenaza con despedirlo sino recuperar la pintura su misión de encontrar la pintura conduce a otra aventura que involucra a los gnósticos bien nicole nico collar es la protagonista femenina de la serie rock en es war creo que la semana pasada publiqué el vídeo del otro protagonista george stovart por si lo quieren ver se los dejo en la descripción del vídeo al principio del primer videojuego de broken es war la sombra de los templarios nicole collar era foto periodista independiente para un periódico llamado la libertad vive en el número 361 de la rue jarry de parís y nicole es descrita como una hermosa joven de ojos marrones piel clara y cabello negro corto aunque es azul en la tercera entrega se mudó a parís y se convirtió en foto periodista independiente a nicole realmente no le gusta su trabajo debido a su jefe ya que siempre es muy exigente con la historia que está haciendo para el periódico el sueño de nicole es escribir un artículo increíble para el periódico que la haga famosa y le dé la oportunidad de un gran ascenso nicole conoció a george stovart frente al café verte después de la explosión para descubrir el misterio detrás del incidente decidieron cooperar y trabajar en equipo durante el transcurso del juego los dos se enamoran y comenzar una relación antes de los eventos de la segunda parte el espejo humeante de smoking mirror george de repente george de repente regresó a eeuu para estar con su padre moribundo sin avisar a nicole ya estaba devastada pensando que él había terminado su relación pero tan pronto como logró contactarla nuevamente le dijo que ese no era el caso en broken sword the sleeping dragon su relación no funcionó y decidieron permanecer como amigos durante el transcurso de la serie de juegos su relación romántica se activa y se apaga aunque siguen siendo cercanos y ansiosos por ayudarse mutuamente nico podría descubrirse como un individuo callejero y sarcástico y que siempre dice la verdad que siempre ha sido pasivo en situaciones que se consideran míticas y ya tiene mal genio pero digamos que mantiene su principio de encontrar la verdad especialmente para frustrar la corrupción y tomar una posición por aquellos que lo necesitan y es independiente habiendo vivido sola durante gran parte de su vida y al comienzo de la serie se ve como que tenía la expresión muy segura de sí misma de una delincuente juvenil sin embargo a pesar de su duro exterior es muy sensible durante los inicios de su carrera fue admiradora de agustin rousseau y profesionalmente nico es una reportera sensata muy criticada pero muy crítica con los periódicos sensacionalistas pero luego admite que ha escrito artículos en revistas de chismes cuando tenía ocho años sus padres se separaron y su madre se fue con su nuevo novio nicole se había quedado con su padre y estaba muy cerca de él llegando incluso a decir que él era como su hermano mayor para ella poco después su padre le compró una cámara como regalo de cumpleaños ya le encantó marcando su futura carrera como fotoperiodista desafortunadamente después de que terminaron las vacaciones de verano nico fue testigo de la muerte de su padre en una expresión causada por un accidente aéreo también recuerda pasar los inviernos en la pequeña cabaña de sus abuelos y disfrutaba de las galletas y chocolates calientes de su abuela y veía a su abuelo liar cigarrillos quien finalmente le reveló que no fuma sino que finge hacerlo porque a su esposa le gusta de acuerdo con los deseos de su padre nico estudió arte en la universidad en lugar de hacer fotografía porque no puede pagarse los suministros y estudio minimalismo porque es más asequible a veces iba al parque a cazar furtivamente pelo de ardilla para obtener ingresos durante su tiempo en la universidad conoció a andré lo vino quien estaba estudiando historia y se hizo amiga también salió con su primer novio que era rico pero su relación no funcionó en su último año tuvo que abandonar la universidad y encontrar trabajo en la libertad como fotoperiodista independiente también había escrito un artículo sobre las cruzadas a través del cual investigó por primera vez la historia de los caballeros templarios como hemos dicho había escrito en revistas de chismes y unas meses antes del comienzo del primer juego nico se mudó a su nuevo apartamento en el 361 de rullar un lugar deteriorado con alquiler barato ella estaba investigando las miseriosas muertes de arno bilota y llamada pensando que estaban relacionadas y que había una conspiración global para incluir para encubrir los pedo en el primer juego en la sombra de los templarios nicole fue enviado a hacer una entrevista con pierre casión un héroe nacional de francia para su periódico mientras se presentaba a pierre y su esposa fue asesinado por un hombre disfrazado de mimo que más tarde resultaría ser can curiosa por esta nicole investiga el asesinato y busca en el apartamento para todo tipo de pistas ella le ruega a la esposa de pierre melda que le permita resolver la muerte de su esposo ya que es un homicidio nicole descubre un oscuro secreto sobre pierre y escribe un artículo al respecto a su editor no le gusta ya que está deshonrando a un héroe nacional y podría ser víctima de las críticas sin saber qué hacer a continuación nicole recibe una llamada telefónica de un hombre se va a plantar alegando que está muy interesado en su historia él le ruega que se reúna con él en el café verte a las ocho en punto nicole tenía un mal presentimiento sobre esto y comenzaba a seguir a sentir miedo a la mañana siguiente llegó al café sólo para descubrir que estaba destruido por la explosión de una bomba allí conocí a jorge por primera vez y mientras se presentan descubre que plantar murió en la explosión jorge explica que un tipo vestido de payaso colocó una bomba en el café nicole sospecha y cree que es el mismo asesino que mató a pierre como así como a bilota y llamada y ya decide formar equipo con jorge ya que él quiere ayudar a llevar al asesino ante la justicia al final ambos descubren que el asesino es un hombre conocido como can que es miembro del culto de los asesinos y que están tratando de detener a una organización secreta que se dicen a sí mismo como los caballeros templar que buscan la espada de bafomet la misión de cannes asesinar al neote templarios para evitar que encuentren la espada y nicole y jorge logran evitar a can hasta que son testigos de su muerte y evitan que los neotemplarios usen la espada al final jorge y nicole se besan y comienzan una relación en la segunda parte de broken sword nicole ha recibido un extraño artefacto maya de uno de sus clientes y visita la casa de un famoso arqueólogo llamado profesor hubier alguien su mejor amigo andré recomienda ver george acompaña a ella a la casa del profesor hubier donde nico es secuestrado por un tal pablo un secuaz de karzak george fue noqueado y atado a una silla mientras george escapa decide llamar a andré en busca de ayuda ya que ya para que necesita saber por qué recomendó a nicole para ver al profesor hubier más tarde es rescatada por jos y comienzan otra aventura luchando contra un lunático que intenta resucitar a un antiguo dios azteca en la tercera parte el dragón dormido nico recibe una llamada telefónica de un hombre llamado bernon blie que ha decodificado un manuscrito antiguo sin embargo poco antes de su llegada es asesinado por una mujer desconocida que se hace pasar por nico nico llega al apartamento y descubre que el hombre está muerto y que ya no está sola la mujer todavía está en el apartamento y comienza una pelea y que escapa y regresa después de ser liberada por la policía para investigar la escena del crimen ella se hace amiga de la novia de bernon beatriz y obtiene acceso a la caja fuerte de bernon que contenía una grabación de vídeo explicando de que quería hablar con nico nico decide investigar más a fondo y termina encontrándose con su antiguo novio george que también estaba investigando a la misma conspiración pero de un asesinato diferente que ocurrió en el congo comienza en su viaje investigando el culto al dragón con la ayuda de andré y beatriz que aparentemente han comenzado una relación lo que hace que nico se ponga celosa y haga aparentemente se acostumbró al afecto de andré su investigación los llevará de parís a inglaterra y a egipto y de regreso a inglaterra una vez que llegan a egipto después de seguir el rastro del culto del dragón dejado por un tal susarro se enfrentan a susarro en el armilari donde petra la mujer asesina desde el principio revela que ha estado trabajando para el gran maestro de los templarios desde el primer juego todo el tiempo el gran maestro procede a matar a susarro y él y petra se dirigen a glastonbury inglaterra donde el gran maestro y petra han ido y donde el propio gran maestro y tiene la intención de aprovechar los poderes liberados allí cuando llegan petra los está esperando y nico se enfrenta a ella mientras yo sigue adelante para enfrentarse al gran maestro que no puede controlar el tal poder y se transforma en dragón el dragón comienza a su alboroto y las llaman pasan por encima de ellos aparentemente matando a nico después de que la pelea termina nico está esperando junto al árbol a george y lo sorprende ya que creía que estaba muerto el juego finaliza esta parte con george arrojando la espada al lago donde nico le pregunta si pensó que una mano saldría agarraría la espada a lo que george admite que si creía y nico dice consigue a george de verdad bien la cuarta parte brocken es worth el ángel de la muerte se ve como nicole no ha tenido noticias de george desde hace un par de meses y comienza a preocuparse decía rastrearlo y logra descubrir que ellos ha sido arrestado en el palacio todcapi en estambul ella se disfraza de monja para hacerle una visita junto a una sacerdote llamado padre nicolás y le da ellos algunos juguetes para ayudarlo a escapar antes de salir de prisión nicole se usurra a george que la encuentre en el techo en una hora en ese momento ellos no reconoció la voz de nico pero él hizo lo que le dijeron después de su dulce reunión deciden regresar al hotel de estambul donde ellos se alojaba y luego le explica que conocía una joven llamado anna maría presa que quería su ayuda para decodificar un manuscrito que pertenece a su familia durante generación después de tratar de decodificarlo george descubre que conduce un tesoro escondido en el palacio de todcapi en estambul después de localizarlo y llevar el tesoro de vuelta al hotel al día siguiente anna maría estaba desaparecida junto con el tesoro sólo encuentra a la policía en su habitación de hotel donde fue arrestado por un tal melut que empezó en ese momento que george era un terrorista nicole decide ayudar a george a localizar a donde podría haber ido anna maría y al final descubrieron que vive en roma donde era monja y solía trabajar en un monasterio en el vaticano algunos manuscritos fueron robados de la biblioteca antes de la desaparición nicole sabía desde el principio que anna maría le estaba mintiendo a george y la odiaba por eso mientras regresaban al monasterio se enfrentaron al padre gregor él revela que el manuscrito muestra cómo convocar al ángel de la muerte para destruir a todos los incrédulos de repente él para un cura que no se sabe muy bien del vaticano aparece y dispara al padre gregorino que a george y secuestran y recuperando la conciencia george va a rescatar a nico y allí se reúne con anna maría en las catacumbas se disculpa por lo que hizo y le explica george que estaba tratando de evitar que el vaticano descubriera el tesoro que es el arca de la alianza un arma de destrucción masiva y también convocando al ángel de la muerte anna maría luego revela que el arca necesita una interfaz humana para ser activada y que allí van a usar a nico ambos llegan a la ceremonia para ver a nico encadenada al arca listo para convertirse lista para convertirse en el nuevo ángel de la muerte nico le pide ayuda a george y de repente melú dentro del brazo con una pistola deteniendo a george anna maría retira su arma y le dice ellos que salve a nico rápidamente george roger logra detener la ceremonia a tiempo y libera a nico nico de melú disparo contra ellos pero la bala quiere a anna maría anna maría se disculpa con ellos por usarlo y le dice que lo ama george grita de dolor y nico le da a george su apoyo después de la muerte de anna maría finalmente se dan cuenta de que anna maría era una gran mujer después de todo y en el último juego en la maldición de la serpiente nicole visita a la galería de arte de lesar bleu para hacer un informe sobre la próxima exposición de arte se encuentra con su viejo amigo george quien está presente para asegurar la pintura su reunión se interrumpe cuando se encuentra con un ladrón que lleva un casco de motocicleta ladrón asesina al galerista y roba la pintura nico que digamos que hace una foto del incidente usando su teléfono inteligente como evidencia y a partir de aquí pues se generará una nueva serie de aventuras que hasta ahora terminan en esta quinta parte muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido útil ameno y que lo hayan disfrutado como siempre les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario además les aconsejo que se pasen por mis otros canales tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes vamos a hacer un repaso por todos los canales bien el canal de bm informática donde nosotros pues vamos a encontrar todo lo relacionado con la informática cursos de ofimática trucos para ordenador para móviles cursos en un solo vídeo de photoshop de word de excel de access un canal donde van a poder aprender desde cero muchas cosas relacionados con este mundo de la informática viene el canal de 7 historias para gente interesante donde su mismo nombre lo dice tratamos temas culturales misterios rankings biografías y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos el canal en blanco y negro donde hablamos de cine clásico desde los inicios del cine de la época del cine mudo hasta todo lo que abarca pues toda la época del cine en blanco y negro cine sonoro cine cine mudo y tenemos biografías de personajes bueno más bien de actores actrices del tanto el cine mudo como del cine sonoro de directores y también solemos poner un día a la semana películas de bueno que están no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal algunas están en inglés pero siempre con subtítulos en castellano un ejemplo sería las películas de basil rathbone de sherlock holmes tenemos luego el canal pgp pequeña gran pantalla bien este canal es un poco la continuación del anterior porque aquí hablamos de todo tipo de cine y series de televisión nos centramos ya en igual en lo más moderno y hacemos rankings por temáticas de cine el canal podcast desordenado donde semanalmente subimos vídeos de todo tipo de de temas pues por ejemplo de cine de libros de series de televisión de historia de crimen un poco con temas que abordamos divididos en capítulos en cada vídeo que los tienen en la descripción del vídeo pero que al ser un podcast pues no tienen ni siquiera necesidad de ver el vídeo si lo quieren ver no tiene problema pero lo pueden tener de fondo escuchándolo y tienen en la descripción del vídeo como les he dicho pues una serie de capítulos donde pueden acceder a ellos y normalmente son vídeos de más o menos una hora bien luego tenemos el canal biografías de ficción ya saben este canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o incluso de videojuego y trazamos una cronología una historia una vida una biografía como si esa persona hubiera vivido también en el canal van a encontrar algunas biografías reales y lugares ficticios contamos cómo es ese lugar ficticio que salía en una película en una serie de televisión y vemos su historia y tenemos para terminar el canal de gameplay soluciones de juegos de aventura gráfica a mí es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mí más me gustan el canal se llama ya su render y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice a no sé que sea excesivamente largo entonces lo tendríamos en dos pero la gran mayoría es sólo en uno pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo